Yo también cuando me separo, él lo que hace, como muchos hombres, es decir, primero le voy a apretar el rollo con el dinero, pues como para que lo busques, para que regreses y todo, pero yo tenía el apoyo económico de mi papá. Entonces, gracias a Dios, no le funcionaba eso, exactamente, pero al final de cuentas, mis hijos y yo dependíamos económicamente de mi papá. Entonces, y toda la vida, pues desde los 16 años, ya saben la historia, yo fui mamá de casa, pues me dediqué a mis hijos, tú no tenías así como, ay sí, yo sé ganar dinero, yo sé, no, o sea, yo primero dependía de Manuel y después dependía de mi papá. Entonces, cuando le diagnostican enfermedad, para mí fue un verde, o sea, estaba en riesgo, pues toda la seguridad, pues de que tus hijos coman, de que tus hijos tengan casa, de que tus hijos tengan, o sea, muchas cosas. Y yo dije, ¿sabes qué? Necesito emprender, pero necesito emprender de ya, porque yo necesito, en el tiempo que le quede a mi papá, yo necesito ponerme pilas, exactamente. Me tengo que preparar. Entonces, imagínense, mi papá me dice, ¿sabes qué hija? Te quiero, pues abonar para una casa, que no sé qué. No papá, necesito que ese dinero lo inviertas en un negocio. En un negocio. Entonces, fue por eso que yo invertí en la escuela. Dije, de aquí yo voy a sacar a mis hijos adelante. ¿Ya se fue otra pérdida? No, o sea, imagínate. No manches. O sea, imagínate lo que representó, porque mi papá se enferma. Fueron tres años que yo no pude conseguir el permiso por temas de permisos, ¿no? Entonces, estuve durante tres años intentando, intentando, intentando. Y cuando decido, después de tres años cerrar la escuela, porque dije, ¿sabes qué? No se puede. Yo ya no puedo continuar aquí, me estoy desgastando muchísimo. Era todo el tiempo nerviosa. ¿Por qué? Porque no podía meter más niños. O sea, estaba como ya muy, muy apretada, pues. Entonces, tomó la decisión de cerrar la escuela. Y en ese entonces, donde tomó la decisión, fallece Manuel. Bueno, aquí hay información en dos minutos, información muy importante. Porque, te fijas, ellas no pueden con la presión. No pueden, no aguantan esto, güey. No aguantan el trabajar, el trabajar duro, el estrés. Ellas no están preparadas para el estrés. Ella misma te lo está diciendo. Están preparadas y diseñadas para que se encarguen de ellas. Pero ellas lo ven mal, hoy en día. Hoy en día ven mal que un hombre se encargue de ellas. Ellas están diseñadas para eso y preparadas para eso. Obviamente tienen que cumplir con su función. ¿Por qué? Porque esa independencia y ese querer hacer, el querer emprender, empoderamiento femenino, esas estupideces. Fíjate de dónde las lleva. Es que yo ya no podía y yo no puedo. Yo tuve que hacer la escuela por presión y porque ya... Pues no pueden. O sea, la realidad es que no pueden. Necesitan de los hombres. Necesitan que se encarguen de ellas. Necesitan que cuiden de ellas, que las protejan. Eso es lo que necesitan. Están diseñadas para eso. Y los hombres están diseñados también para cumplir con esa función. ¿Ok? Hay sus excepciones, obviamente. Y que si los hombres están bien, tienen ahí a la mujer y de repente se pasa el lance y las engaña. Ah, bien. No voy a decir que no. Pero la gran mayoría no, güey. Las mujeres las tienen muy fácil. Lo único que tienen que hacer es ponerse al pinche pedo, güey. Ponerse al pedo con el vato. No cagarle los huevos. Estar ahí, apoyarlo, valorarlo y respetarlo. Y eso es todo. El vato se va a encargar del estrés. Se va a encargar de trabajar. Se va a encargar de pasar precisamente por todo eso que a ellas no les gusta. Eso lo van a hacer los hombres. ¿Y lo van a hacer por quién? Por ellas, güey. Por ellas. Ahora ella misma te lo está diciendo. Siempre dependimos económicamente de mi papá. Siempre dependimos económicamente de él. Desde los 10 años, no sé qué. Ya saben la historia. Siempre estuvimos... Dependía de mi exesposo y luego dependía de mi papá. O sea, nunca se ha hecho responsable. Nunca se ha encargado de nada. Nunca he tenido una gran responsabilidad. Y cuando lo hizo, fracasó. Ahí está. Ahí está su puto empoderamiento femenino. Eso es, güey. Eso es, pero es lo que quieren. Adelante. Bienvenidas. Bienvenidas a la realidad. No, pero bueno. Son ridículas estas viejas haciendo podcast, de verdad. Yo no necesito al padre de mis hijos para salir adelante porque yo soy autosuficiente. Yo puedo sacar adelante sola a mis hijos. Y así dicen todas las pisadas. Que no necesitan al padre de sus hijos para salir adelante. Pero mira, pisada. Yo a vos no te miro saliendo adelante sola, cerota. Es cierto que no necesitas al tata de tus hijos, pisada. Pero sí necesitas a otro cerote. Pisa. Sí necesitas al padrastro para que te ayude con el sustento de tus hijos. Porque sola no te sentís totalmente suficiente. ¿Qué mierda son las que estás hablando, pisada? ¿A quién le vas a mentir? ¿A los bobos que te echas a la bolsa solo porque les mueves el culo? Porque a mí no, pisada. A mí no. Entonces ahí vemos a un montón de pisadas engañándose ellas mismas misielas. Les repugna que les diga la verdad, verdad, cerotas. Pues háganle huevos, mastiquen y traen pisadas. Porque si no se los han dicho, aquí estoy yo para decírselo. Entonces no te andes llenando la boca diciendo de que no necesitas de un hombre para salir adelante. Porque sin un hombre, mi vida, te morís del hambre. Tan poca cosa te sentís que valés. Vergüenza te debería de dar. Decir que sos madre. Y que podés sola. Y que claramente, con tu falta de amor propio y la necesidad de tener atención y validación de un cerote, le pones cualquier tata a tus hijos. Pena me da mi cerota. Bro, hablando con verdad. Eso es lo que pasa realmente con muchos de esos personajes. Que sí, güey, se las dan de muy empoderadas de su puta madre. Pero bueno, finalmente alguien salió a decirlo. Porque uno como hombre no puede hacerlo, güey. Tendría que ser ella. Así que, wow. Felicidades para que aprendan empoderadas, luchonas. ¿Perder qué? ¿Perder qué? Si yo me amaba mis propias cosas. Bájate de eso, nube, mi amor. Que hoy en día las mujeres no necesitamos un hombre para salir adelante. Oh, my God. Y que perdió acá fuiste vos. Que perdiste una mujer trabajadora. Echaba para adelante y que te apoyaba en todo. Que te decía, si tenemos que poner un carrito de comidas rápidas, lo ponemos. Si hay que almorzar arroz con huevo, lo almorzamos. Si no tienes para salir, yo lo pongo. Suerte más bien, mi amor. Porque la vas a necesitar para encontrarte otra hueona como yo. Sí, empoderadas. Pero qué, en sus páginas azules, güey. Y haciendo puro pinche contenido basura. Esos son los negocios que hacen. Ahora, es puro pedo, güey. Cuando dicen que, oh, sí, es que yo te voy a estar ahí. Una mujer que trabajadora. Pero trabajan para ellas. Y el dinero es para ellas. ¿Dónde lo comparten? Es puro pedo. Eso dicen detrás de una cámara, de un micrófono y grabándose su celular. Como tontas, güey. Es lo único que dicen. Es lo único que saben hacer. Pero en la vida real, estos no te apoyan. La verdad que no. No te apoyan, güey. Es puro pedo. Muchas veces solamente lo hacen por, obviamente, por llamar la atención. Por likes. Y sobre todo para quedar bien ellas. Ante la sociedad, ante las redes sociales. De que yo soy una mujer trabajadora. Y conmigo podías tener todo esto. Y a la mera hora de la relación. Puro pedo. No hace nada por ti, güey. ¿Necesitamos a los hombres? No. 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 ¿Por qué? Yo estoy bien, así tal cual. Yo no necesito un hombre. No, para nada. Porque podemos hacer todo de la misma manera sola. No necesitamos un apoyo externo que sea, además, que tenga que ser hombre. Puedo trabajar, puedo estudiar, puedo pasarlo bien. Salir con amigas, conocer lugares nuevos, viajar. Puedo hacer todo. En la sociedad, la mayoría de los que limpian las cañerías son hombres. Pescan altamar son hombres. Los que recogen la basura en los camiones son hombres. Si no estuvieran los hombres. Ah, estaríamos ahí. Estarían las mujeres ahí. Pero ¿por qué no están ahorita allí? Es por algo social. A nosotras no nos pusieron en esa posición y nos obligaron a estar en otra. Si lo entrenamos y tenemos que trabajar en eso, claramente vamos a poder igual. Y porque en ese caso, las mujeres podrían hacer todos los tipos de trabajo porque no están cargando bloques, no están cargando cemento, construyendo o asfaltando las calles. ¿Qué pasa allí? Como que también hay parte de la masculinidad frágil. ¿Crees que también hay algo biológico que las mujeres prefieran cierto tipo de carreras y los hombres prefieran otro cierto tipo de carreras? No, creo que es social. Esto es precisamente el mundo moderno y la sociedad moderna, güey. O sea, no saben en qué mundo viven, no saben dónde están paradas estas morras. Esto es el resultado, precisamente. Ah, resulta. ¿Necesitamos a los hombres? Pues no, no lo necesitamos, para nada. A lo mejor ellas no lo necesitan, como tal, obviamente se la está preguntando a ellas, ¿no? Pero en general, güey, si tú das una opinión general, no puedes abrir los chicos así tan estúpidamente. Pero bueno, dice, qué triste estas respuestas. Claro que necesitamos los unos a los otros. Bueno, esto es hablando, obviamente, a rasgos generales, eso es a lo que me refiero. Dice, pasa que no he entendido ninguna de las preguntas. Ja, 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 ja. Desafortunadamente, son mujeres independientes y eso es respetable, pero hay cierta negatividad en sus comentarios al final del día. Necesitan siempre, quieran o no, pero se respetan sus ideas. Bueno, ¿te fijas cómo hay algún tipo de congruencia en ciertas personas y en otras no? O sea, como estas morras hablan desde la ira, el resentimiento, el odio, no sé, güey. Pero esa es la sociedad moderna, ese es el resultado de la sociedad moderna, güey. En esto vivimos. Gracias. De hecho, mi vida me la pago yo, o sea, mi gusto me lo pago yo, mi casa me la pago yo, mi carro me lo cambio, lo choco y lo vuelvo a pagar y me lo estoy pagando yo. O sea, soy una mujer totalmente independiente y eso me enseñó mi madre. Mi madre siempre me enseñó, tú puedes estar enamorada de quien tú quieras, pero si tú te enamoras de un millonario, porque es millonario, con un hombre de dinero, porque tiene dinero, pero el día que ese hombre no quiera estar contigo, usted vuelve a ser aquella que no tenía dinero. Usted tiene que tener dinero usted, para si él no te quiera tener más y era el del dinero, tú te puedes mantener. Yo no necesito a nadie con dinero, mantengo por mí. Bueno, pues qué fácil es, ¿no? O sea, decir, oh, si estoy con un millonario, primero, la suerte que tendrías que tener para estar con un millonario, así, con esa jeta, güey. Primer lugar, si estás con un millonario, fíjate en lo que piensan, güey, fíjate, viven la negatividad de ellas. Dicen, por si me llega a dejar, por si me llega a dejar, pues yo ya tengo lo mío. ¿Qué? Porque no pueden pensar de otra forma, que no pueden decir, ah, bueno, si estoy con un millonario, voy a aprovechar para ser la mejor mujer para estar con él, güey. Un hombre no es tonto, un hombre si está con una buena mujer, realmente buena, que lo apoye, lo valore, lo respeta, los hombres no somos tontos, no las dejamos. Los hombres que dejan a esas mujeres, según, es porque realmente la morra no está aportando nada, güey. No da la talla, pero cuando una morra da la talla, no voy a decir que siempre está bien, pero sí la gran mayoría de las veces. Porque es increíble que tengo que repetir esto para que, uy, no generalices para la gente estúpida que me ve. Pero bueno, te digo. Yo me he dedicado toda mi vida a trabajar porque yo no tengo quien me mantenga. O sea, no he tenido el buen, ¿cómo decir? El buen gusto de conseguirme un hombre con plata que me mantenga y pueda decir, ah, este proyecto lo agarro y este proyecto no. O sea, yo toda mi vida he trabajado y me voy a quedar trabajando así hasta que, hasta que consigas uno con plata, ¿no? No, 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 no. Viven en la fantasía, güey, viven en una ilusión. Yo voy a trabajar, pues es que no les queda otra, güey, tienen que hacerlo. O sea, ¿qué más van a hacer? Es lo mínimo que deben hacer. Ese es lo normal, lo que hace una persona funcional normalmente. Trabajar y ya. ¿Qué te queda? ¿A esta edad? Pues muro. ¿Vas a conseguir Príncipe Azul? Pues no, güey. Ellas saben que no. Conseguir uno completo es lo más fácil que hay. ¿Qué va a ser? Sí, conseguí uno. Avísame, güey. Escúchame, te aseguro que si tú te pones en 10 minutos con lo guapa, lo inteligente que eres, lo consigues. El tema no es conseguirlo, el tema es aguantarlo. No, 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 a ver, espérate. Chinga, chinga. Aguantarlo. Aguantarte de ti, a ver dónde está tu hombre. A ver, demuéstranos que puedes conseguir. Demuéstranos realmente que puedes conseguir un hombre millonario. Digo, aguanta, lora, resulta, güey. Aguantarte a ti, güey, no mames. O sea, porque lo consigues, sí, pero aguantar a un hombre con plata que está acostumbrado a hacer lo que le da la gana, porque generalmente tiene mucha plata y es gerente de su propia empresa y tiene mucha gente bajo su mando, no vas a esperar que tú seas la que le dice a qué hora va a venir a verte. Tú te vas a poner a bailar a ese ritmo. Bueno, pues eso es precisamente lo que un hombre quiere. Y te fijas la incongruencia y la doble moral de esas morras. Oh, porque ese hombre va a hacer lo que él quiere. O sea, ella te está diciendo, yo no voy a hacer lo que él me diga, porque yo quiero hacer lo que yo quiera. O sea, tú no puedes hacer lo que tú quieras, pero ella sí. O sea, si tú lo haces, está mal visto y no te aguanta, no te tolera, no te van a soportar. Pero tú sí le tienes que soportar sus estupideces, tú sí tienes que soportar sus tonterías. No, güey. No, estas son las mujeres modernas. Estas son las mujeres modernas. Y gracias por exponerse, porque sí nos estamos dando cuenta de la verdad. Y todas le dicen aquí, eres inteligente, tío. Inteligente. ¿Eres inteligente de dónde, güey?